Dejo en esta canción mi más sentido dolor, la violación y muerte de la niña Nair Mustafa autoriza mi canto, ocurrido en Tres Arroyos, diciembre del 89. La noche del 31 un pueblo se levantó porque la justicia estaba de brindis y no atendió. De una niña se trataba, nueve años y un corazón, que no había vuelto a su casa y que nunca más volvió. Su madre desesperada cinco veces denunció, sin embargo la justicia cinco veces se negó. ¡Ah! 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 Pero era tarde señor, el crimen ya estaba hecho y también la violación. El pueblo junto a la niña estremecido quedó. Esperando a la justicia la paciencia se agotó. De pronto la policía con amenazas llegó, pero el valor de la gente sin tregua lo repudió. No le sirvió la trinchera ni los techos del lugar, porque a un pueblo levantado nadie lo puede parar. No le alcanzaron las balas para callar la razón, porque aquel pueblo tenía bien clara su situación. La noche del 31 señores, un pueblo se levantó porque la justicia estaba de brindis y no atendió.